Música Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy HumbleKey Este... Así que vámonos directamente A la reacción ¿Qué pasó? ¿Lo van a descubrir o algo por el estilo? Pero sigue... Toilet sigue teniendo misiones adicionales a las que ya tiene, ¿verdad? Lo cual es... Uy, subí mucho por un segundo momento Y olvidé de bajarle la luz a las pantallas Porque si no después van a haber pura reflexión de mis ojos Estaba pensando ¿Por qué Twilight sigue haciendo otras misiones? ¿No debería seguir enfocándose en la principal para que no tenga ningún problema? Eso es lo que creo yo, por lo menos O sea, ¿hacer otras misiones adicionales? ¿No pondría en riesgo su misión principal? Eso es a lo que me refiero En caso de que lo encuentren o pase un error o algo por el estilo ¿No? Gracias. Esto es como un resumen de toda la historia o algo por el estilo porque la verdad es que no me gustan pero parece un filler, ¿verdad? un episodio filler pero yo diría que avancen con la historia no que pongan un filler en la cara de Ani claro, Ani también está ocultándolo Ah, es por falta de ver es por falta de personal por eso porque me parecería muy extraño que lo estuvieran poniendo para hacer otras misiones más leves a la principal cuando su enfoque, enfoque de verdad tiene que ser con esto, ¿no? que es la más importante correcto correcto, esa es su misión principal su misión principal realmente es pasar tiempo con su familia o sea, aparentar realmente que es una familia casi perfecta, ¿verdad? y con todas las cosas que hace y se desaparece por mucho tiempo, cosas así comienza a levantar sospechas no necesariamente con el gobierno pero con las personas o los vecinos como está pasando ahora y tú sabes cómo es la gente de Chismos lo que hace es la gente de Chismos ¡Muy bien! y tú me hagan y tú me hagan y tú me hagan Ana está cansadísimo, no aguanta. ¿Cuándo han ido esas cosas? Espera, papi normal, que es una buena persona. ¿Otra más? ¿Otra vez? ¿La visión es ahí? Perdón por dudar de ti. ¿Cómo lo manipulan? Está cansadísimo. Mierda. También. También, realmente Aunque yo odio pasar tiempo con los vecinos No me interesa, pero bueno También puede escuchar a A los animales No, no, no No, no No, no Este tipo es el No, este no es el profesor de lo que sea Este es el otro agente que viene por los planos o lo que sea Es falso Se dio cuenta Pero me di cuenta yo más rápido O sea que yo soy mejor que ellos Es increíble Tengo talento para ser un espía Mira Ania, amo Ania Mierda, que patadota ¿Dónde está? No es tan bien No, 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 no. Sí, tiene que descansar porque si no después... Porque también cansado va a cometer más errores y eso también afectará su misión. ¿A sus orales? ¿A sus orales? Creo que dijo. ¿Qué sé yo? Eso lo comió ella. Pero lo demás lo hace fatal. No tiene ni nada ahí en esa cuarta. No, 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 no. No, 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 no. No tiene opción. No tiene opción. Ay, qué risa. Episodio relajado. Ningún avance en la misión, pero te veamos si al final hay algo que tenemos que saber. No está bien. No está bien. Bueno, ok. Empieza tranquilo, relajado. Este... No hemos avanzado más después de que Ania consiguió la estela. Pero bueno, ya veremos después. Pero bueno, ya veremos después. Este... Este... Prognáfico. Este... No vamos. No. 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 No.